Eres el maná, te mamá que me arrepiente en el desierto Eres el maná, te mamá que me asiste en el invierno Eres el maná, te mamá que me arrepiente en el desierto Eres el maná, te mamá que me asiste en el desierto Eres el maná, te mamá que me arrepiente en el desierto Eres el maná, te mamá que me arrepiente en el desierto Eres el maná, te mamá que me arrepiente en el desierto Es el mamá, es el mamá que me asusta en el infierno Es el mamá, es el mamá que me asusta en el concierto Es el mamá, es el mamá que me asusta en el infierno De esos años fuimos levantados juntos como un pásalo No me lo contó, es la libertad los cautivos Es tu beso y yo, tengo yo y necesito Es el mamá, es el mamá que me asusta en el concierto Es el mamá, es el mamá que me asusta en el infierno Es el mamá, es el mamá que me asusta en el concierto Es el mamá, es el mamá que me asusta en el infierno Es el mamá, es el mamá que me asusta en el concierto Es el mamá, es el mamá que me asusta en el concierto Es el mamá, es el mamá que me asusta en el infierno Vamos a ponernos de pie, vamos a ponernos de pie Oigan lo felices aquí Eres el mamá, es el mamá que me alimenta en el desierto Eres el mamá, es el mamá que me asusta en el infierno ¿Podemos tratarlo? ¿Qué tal le dices? Eres el mamá, es el mamá, es el mamá que me asusta en el infierno Vente, vente, vente Eres el mamá, es el mamá que me asusta en el desierto Eres el mamá, es el mamá que me asusta en el infierno Vente, vente, vente Eres el mamá, es el mamá que me alimenta en el desierto Eres el mamá, es el mamá que me asusta en el concierto Vamos a ponernos de pie, vamos a ponernos de pie Eres el mamá, es el mamá que me asusta en el infierno Eres el mamá, es el mamá que me asusta en el infierno Eres el mamá, es el mamá que me asusta en el infierno Eres el mamá, es el mamá que me asusta en el infierno Eres el mamá, es el mamá que me asusta en el infierno El que me sucede en el piel La próxima vez nos unimos a ustedes de aquí Y nosotros nos vamos a pavar Oigan Hay una cosa que le queremos dar gracias Primero A Dios por tenernos en este lugar Darnos los dones Los carismas No solamente a las personas que están de músico A cada uno de los hermanos y hermanas Que se encuentran hoy aquí sirviendo Al mismo tiempo A cada uno de ustedes Por dedicar su tiempo A buscar de Dios Y otra cosa A apoyar a un siervo de Dios Como Roberto Ramírez ¿Cómo se llama el tema de hoy? Ustedes tenían una boleta ¿Cómo se llama? Para que acordame Buscando servidores para Cristo ¿Cómo que se llama? Y el siervo servidor que viene A dar ese tema Y a explicarlo ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Pero nada A ver las mujeres que contestan ¿Será que está bueno el tiempo? Los hombres Los hombres ¿Cómo que se llama? Ahora vamos a decirlo todo ¿Cómo se llama? Yo quiero que sepan algo Que no solamente Es él El siervo de Cristo En cada uno de ustedes Dentro de su corazón Hay algo muy especial Que ustedes tienen que dar Muchas veces No es en una tarima Muchas veces En el cuarto de tu hijo Muchas veces En tu propia cama Pero que se sepa Que el Espíritu Santo Habita en tu corazón Y que eres tú Y solo tú Que no puedes dejar actuar Hay una canción Que se llama Por el mí Por Dios divina Que se la vamos a cantar Porque Queremos que sepan Que hay que pedirle Al Señor Los carismas Y los dones Él no los da Porque en la palabra dice Toca Y se leje Pide Que se leje Entonces se la sabe Entonces dice Que se leje Y somos una mirada Que se leje En la memoria El guerrero De tu hogar contra el mar Es que yo Que se leje Es tu momento En tu gracia y tu voz Es que yo Que se leje Que el guerrero Que el guerrero De tu hogar contra el mar Que se leje Que se leje Que se leje Y que se leje De tu hogar contra el mar Que se leje Te voy a pedir Al Señor Por que león De ustedes Para que ese don Y ese tarima Que tú tienes Dentro de tu corazón Que lo puedes Compartar con tu hijo Comience a salir Desde esta noche Tiene grandes cosas Dentro de tu corazón No la toques solo para ti, deja que actúe, lleva el mundo bajo tu hermano en la escuela, a la bodega, pero pide el Señor recibe, dice Pon en mis ojos una mirada, que te cura la montaña de felicidad, pon en mi boca esa espalda anda, que quieres que comparte con los demás Pon en mis ojos, no es tu amor, de bendiciosa nación y hermandad por tus manos, no es tu amor, de bendiciosa nación y hermandad Es que yo quiero ser tu instrumento, de tu gracia y tu voz, es que yo quiero ser tu guerrero, de tu obra contra el mar Es que yo quiero ser tu instrumento, de tu gracia y tu voz, es que yo quiero ser tu guerrero, de tu obra contra el mar Que Dios te bendiga, lo queremos mucho